Música Primero al mejor arquero, este es un premio individual ¡José Aguardo! ¡Muy buenas tardes! ¡José Aguardo! ¡El goleador Alejandro Viche! ¡Muchas! El premio es al mejor jugador del campeonato ¡Juan Diego Ugaz! ¡Mira el equipo! ¡El aplauso para Estudio Muñiz! Pero después nadie más pudo vencerlos en el torneo Segundo lugar para Estudio Muñiz De la Copa Inter Estudios de Abogados ¡Aguardo! ¡Tremendo arqueo! No, mérito de todos, en verdad un partido súper complicado Pero salimos con todo, como todos los partidos y ese es el resultado Pero a mí me han dicho que tus lentes tienen algo especial ¿Me lo prestas un ratito? A ver, me voy a probar los lentes ¡Dios mío! Con esto me voy a tapar a todos lados Estás feliz porque además me imagino que va a vendre un bonito extra en la gratis, ¿no? Esperemos pues que sea uno de los socios Muchas gracias Estoy emocionada la verdad porque no cualquiera está al lado del goleador, ¿ah? Sí, en verdad, 13 goles No han sido tan fáciles Pero bueno, era importante meter toda la que tenía Y bueno, gracias a usted, gracias a la organización Y en verdad, puta, contento que por todo ¿Qué le pedirías a tu jefe? Porque ha ganado No, la verdad que este triunfo ha dedicado para él Y él sabe que yo siempre he dado todo de mí ¡Re contra Frandela! Le dedica el triunfo a tu jefe ¡Re contra Frandela! No, a todo el equipo, a todo el equipo Antes de que te vayas, ¿qué tal la organización de toque fino? ¿Re contra Fino, no? Sí, bueno, bueno Y este último partido, en verdad, excelente, en verdad Qué lujo ser el mejor jugador del torneo, ¿ah? ¿Cómo te sientes? No, la verdad que bien contento Bueno, ya vengo jugando a este campeón hasta hace 13 años Primera vez que tengo la oportunidad de ser campeón Imagínate, con este premio, re contra feliz, ¿no? Una casaquita también de Adidas Y además de eso, escúchame ¿Qué le pedirías a tu jefe? Porque tienes derecho a hacer un pedido especial el triunfo Bueno, yo creo que nos merecemos Que nos paguen mínimo un viajecito a Máncora para todo el equipo Mínimo, pero mínimo, mínimo, mínimo ¡Esto tienes! Bueno, y tremenda final que tuvimos aquí En esta edición de la Copa Interestudios de Abogados 2017 ¡Chao!